Desde el inicio de la civilización, el hombre ha profetizado el fin de los tiempos. Ese momento cuando todo lo que conocemos, llegue a un inminente fin. Sin forma de detenerlo, solo quedándonos como espectadores, de como todo lo que nos rodea, es destruido. Para cuando esto ocurra realmente, una de las cadenas de noticias más importantes, tiene preparado un video para despedir a la humanidad. Mi nombre es René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo La primera vez que la gente comenzó a temerle al fin de los tiempos, fue en el año 741 a.C. Con el recién formado pueblo romano, comenzaron a creer en el mito de que doce águilas habían revelado a Rómulo, un número místico que representaba la vida de Roma. Por lo que comenzaron a especular sobre si serían doce años de su fundación, ciento veinte años, e incluso trescientos sesenta y cinco, cosa que nunca ocurrió. Con la aparición de los escritos sobre el apocalipsis, hechos por el apóstol Juan, entre el año sesenta y setenta a después de Cristo, gran cantidad de santos cristianos comenzaron a profetizar el fin de los tiempos. Algunos de ellos son Hilario de Poitiers, que en el año 365, profetizó que el emperador Constantino II era el anticristo. Gregorio de Tors, calculó que el juicio final se produciría entre el año setecientos noventa y nueve y ochocientos seis. Tiotta, una vidente alemana que profetizó el apocalipsis para el año ochocientos cuarenta y siete. Juan de Toledo, cardenal inglés que predijo el fin del mundo para el año 1186, debido a la alineación de los planetas. La larga lista de predicciones continúa hasta la llegada del año 2000, donde el segundo milenio de la era cristiana prometía grandes desastres. A la fecha a la que más se temía, era el primero de enero del año 2000. El cambio de fecha a doble cero alteraría a las computadoras y equipos electrónicos, provocando que el mundo cayera en un caos. Pero sin duda, la fecha que todo mundo puso atención fue el 21 de diciembre del año 2012, donde según arqueólogos, el antiguo calendario maya, uno de los más precisos creados por la humanidad, declaraba esta fecha como el cambio de era, la alineación del horizonte con la Vía Láctea y la caída de la humanidad. Y finalmente, en el año 2019, la NASA localizó el asteroide 2008 FT-3, y varios medios comenzaron a informar que tendría grandes posibilidades de caer en la Tierra. El empresario Ted Turner, en el año 1980, fundó el canal CNN, con la idea de transmitir noticias las 24 horas del día. Tanta era su convicción, que afirmó que el día que dejaran de transmitir, sería cuando el mundo llegue a su fin. Por ello, preparó un video que despediría a la humanidad en sus últimos momentos. La cinta fue guardada en el archivo de CNN, desde el mismo año de su fundación, y contiene la inscripción en grandes letras rojas, no emitir hasta que el fin del mundo sea confirmado. Turner tenía previsto terminar su programación continua con esta filmación. La cinta fue guardada en el archivo de CNN, Es bien sabido que todas las emisoras, tanto de radio como de televisión, terminan con el himno nacional a las 12 de la medianoche. Pero CNN no, ya que su programación nunca termina. Por ello, el empresario quería finalizar, si es que fuera necesario, de una forma única. La cinta que fue almacenada fue olvidada por todos, hasta que en el año 2009, un trabajador interino de CNN descubrió la cinta por accidente, y fue quien se encargó de mostrarla por la red. La cinta que dura un minuto, contiene únicamente el himno cristiano decimonónico, llamado, Más cerca, oh Dios de ti. Esta pieza es mundialmente conocida por ser la última interpretación tocada por los músicos a bordo del Titanic, antes de hundirse. En una entrevista a Turner, dijo lo siguiente. Si alguna vez íbamos a dejar de transmitir, yo sabía que sería por solo una cosa, así que reunimos a las bandas de todas las Fuerzas Armadas, y en conjunto, tocaron, Más cerca, oh Dios de ti, que sería lo último que CNN emitiría en caso de que se termine el mundo. No puedo mirar este video sin derramar algunas lágrimas, y lo guardamos porque cuando venga el fin, todo se habrá terminado antes de que podamos decir nada, antes de que podamos dejar un mensaje final. Muchas personas tienen grabaciones preparadas para cuando llegue el fin, pero no del mundo, sino de su vida, para con ello poder despedirse de sus seres queridos. Dime qué piensas al respecto. Deja tu comentario debajo del video. Si te gustó, dale like y compártelo. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Mi nombre es René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo